creo que con su gran liderazgo todo es posible muchas gracias esto esta zona antes era una zona totalmente abandonada aquí y a pesar de todo en la riqueza histórica que tenía estaba totalmente abandonada en la noche no había nada en el día que era desorden delincuencia y ahora es una zona vibrante que espero que en unos años más va a ser mucho más vibrante todavía un cambio también histórico gracias a dios definitivamente y muchas gracias por el apoyo que ha sido vital para todo esto un honor honor para nosotros que puede contribuir algo al desarrollo del país transmitió el gobierno de el salvador agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión esto fue la inauguración de la nueva biblioteca nacional de el salvador vinaes transmitió el gobierno de el salvador a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión esto fue la inauguración de la nueva biblioteca nacional de el salvador vinaes esta temporada se la fiesta con los mejores estilos md temporada de protagonistas md te entiende te invita a ver la siguiente cápsula de mis universo una hazaña que sólo las candidatas de venezuela han logrado es repetir la corona en dos